Hoy, miércoles 31 de mayo, planteamos la actividad de pintadas de murales y una conferencia de prensa con distintas organizaciones sociales que se han sumado a este pedido de la inmediata liberación de nuestro secretario general Rodolfo Aguiar y nuestro secretario adjunto Aldo Caspetti, y presos políticos por el gobierno de la provincia de Río Negro, representado por Alberto Beretignet y Pesati, que es el vicegobernador. Aquí hay una decisión política de apresar a la voz opositora de las nefastas políticas neoliberales que quieren implementar en la provincia de Río Negro, en desmedro de todos los trabajadores y todos los habitantes de la provincia de Río Negro. El paso le doy el documento que se titula La Democracia va allá. A la sociedad, ser trabajador, trabajadora del Estado y tener conciencia que somos un territorio de sacrificio nos lleva a planteos, a actitudes cotidianas, sobre qué hacer con esta visión, con esta terrible certeza de que futuras generaciones de rionegrinos, de patagónicos, no podrán vivir, disfrutar de la tierra, del agua, del ambiente como un bien colectivo. Y lo que es peor, con un Estado en manos de un gobierno que hipoteca todo, por una elección, por un negocio, por unos pesos, teniendo como edecanes a la justicia y a su brazo ejecutor, la policía de la provincia. La nueva ley de tierras fiscales, el plan Castelo y los oscuros convenios firmados por el gobernador de nuestra provincia con la República Popular de China, donde se nos asigna el triste rol de pasar a ser una provincia donde las condiciones agroecológicas ofrecen amplias posibilidades productivas a las cuales dar valor agregado y generar nuevos puestos de trabajo, a ser una provincia donde se construirá una central nuclear. Con un discurso basado en el futuro y en la modernidad, se avanza con proyectos que lejos de generar inclusión en la toma de decisiones, éstas se toman entre gallos y medianoches, en oscuros despachos y con los poderes de Estados vallados en una clara actitud de cobardía, de no hablar, de no actuar frente a la mirada del pueblo, como sucedió cada vez que nos endeudaron, cada vez que remataron una chacra, cuando cerraron una escuela rural, vacían los programas de niñez, adolescencia y precarizando a sus trabajadores y trabajadoras, cuando maquinan de qué manera van a entregar el territorio para zafar por unos meses. Los incapaces que nos gobiernan, por llamarlo de alguna manera, buscan cómo distraernos, pagan cientos de horas en medios de comunicación para contarnos un cuento que se cae. Cuando firman un decreto o votan una ley o dejan en evidencia entonces, es cuando vayan a la democracia para poder, a cualquier costo, cumplir con las tropelias comprometidas con el poder financiero. Con el poder económico concentrado, transforma nuestra Patagonia en el supermercado del mundo. Vengan, coman, generen energía para sus negocios, que nosotros les damos el sostén jurídico a cambio de una realidad que se caerá en un par de años cuando ya gobiernen otros y deban pagar la factura de nuestra fiesta. Le pusieron de nombre Plan Castelo, al endeudamiento por 580 millones de dólares, aprobado por la legislatura, donde la débil viabilidad técnica, financiera, ambiental, social, etc., queda en superficie cuando llegan a cambiar las obras en plena discusión en el recinto. Es un cambalache sellado a las espaldas del pueblo y de frente a la tan necesaria reelección del gobernador para seguir entregando los que nos pertenece, ni más ni menos que nuestro futuro. Tristemente, este relato de miserias que estamos viendo y denunciando como trabajadores debe parar. No podemos seguir. No se acosa que tanto esfuerzo cotidiano, marchas y resistencia prendan las grandes mayorías y se les termine la mentira, la infamia. El poder sabe cómo usarse, sabe cómo aleccionar a quienes lo cuestionan. No así a los amigos, jueces, legisladores, policías, empresarios, que son tratados con cariño. No se les castiga cuando son funcionarios de la estrategia, cuando facilitan. Es más, se los ayuda a salir los menos señalados, los menos cuestionados para que sigan sin molestar. A nosotros, trabajadoras y trabajadores, y el pueblo del otro lado de la valla, a los funcionales nos arman causa. Nos sacan de nuestras casas policías vestidos de civil, sin orden, o con un juez que autorice y da permiso de palabra. Con nuestros niños mirando, nos quieren aleccionar para que vos, que estabas pensando en lo mismo que nosotros, que te estabas animando a salir a la calle, que estás desesperado porque no tenés trabajo, o no llegás a fin de mes, te enganchas en el relato que distribuye por los medios que viven de la plata del Estado, para que te enganches y te paralices, para que mires como enemigo al que te está gritando ojo hermano, nos están estafando. Nos preguntamos si esto no es violencia. Libertad ya al compañero Aldo Capretti, al compañero Rodolfo Aguial. Basta de perseguir a los dirigentes gremiales. Basta de valla. Queremos que se nos escuche. Fueron votados, pero no les dimos un cheque en blanco.